Me invito a esta mañana, hoy que vengo a saludarte Te vivimos todos juntos, mi placer va a felicitarme El día que usted nació, nacieron todas las flores En la vida de los hijos, cantaron por mis señores Y había ya amaneciendo, y a la luz del día volvió Levántese de mañana, y de que ya amaneció El día que usted nació, lo fueron a bautizar El señor cura del hijo, Fernando, que ha de llamar Las flores y flores, este día voy a adornar Hoy por ser un día de sus santos, le venimos a cantar ¡Felicidades!